Hola, ¿qué tal? Quería saludarlos y contarles que estoy feliz, muy feliz, con el éxito que ha tenido mi nuevo programa, ¿Qué pasó con lo que pasó? Desde que lanzamos hace cuatro meses y medio, ya tenemos más de dos millones y medio de visualizaciones y hemos triplicado el número de seguidores. Así que les quiero agradecer de corazón por ese seguimiento, por ese apoyo y quisiera invitarlos a que pasen la voz, a que le cuenten a sus amigos, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, que se suscriban al canal, es totalmente gratis, que comenten, que activen las notificaciones, además varios de nuestros programas han tenido un gran impacto mediático y eso nos llena de emoción. Así que, de nuevo, muchísimas gracias y espero que me comenten y me sugieran temas que a ustedes les interese ver en qué pasó con lo que pasó.